En la ambulancia del sistema integrado de emergencias sanitarias se realizan las primeras atenciones. Él es un albanil carpintero de esta obra en construcción que se levanta en Oroño al 700 y cayó de unos 3 metros de altura. Sí, un paciente que aparentemente tuvo una caída de unos 3 metros de altura, según refieren los compañeros, con un traumatismo de cráneo que se encuentra un poquito desorientado y estamos esperando ahora la derivación para llevarlo a la interna. ¿Cuándo ustedes logran encontrarse con este hombre, lo hacen afuera? No, no, estaba adentro de la obra. ¿Solamente un golpe en la cabeza? Aparentemente un golpe en la cabeza. Por lo que él refiere, está un poco desorientado y no presenta ningún otro signo de lesión. Según este parte médico, el golpe fue en la cabeza, en tanto sus compañeros no tienen demasiado interés en aportar detalles. ¿Qué pasó a un compañero? ¿Qué cayó? Se lastimó y bueno. ¿Está muy lastimado? ¿Está lúcido? ¿Podrías hablar con él? Está bien, está muy bien. Si está consciente, todo tranquilo. ¿De seguida llegó la ambulancia? Sí, sí, rapidísimo. ¿Cuántos son? ¿Muchos trabajando en el interior de la obra? No sé cuántos somos, porque hay plomero, electricista. Por la ART, los médicos de CIES aguardaban el sanatorio privado donde derivarían al operario.